Carlos Delfrade, ¿cómo te va, Carlos? Buenas noches. Hola Héctor, qué gusto charlar con vos, ¿cómo estás vos? Igualmente, Carlito, siempre es un placer hablar con vos. Y siempre tiene gusto a poco, porque siempre nos queda corto el tiempo, nos queda chico el tiempo. Pero bueno, ¿qué va a ser? Es así la televisión, es una hora, son varios temas. Quería preguntarte en principio, ¿cómo viste la votación de los pliegos para defensores y fiscales? Entonces, hubo muchos por unanimidad, otros ahí disputados y creo que un rechazo. Por lo menos hubo discusión, por lo menos hubo quórum, por lo menos hubo asamblea, cosa que habitualmente no ocurre, ¿no? Sí, te escuché entrecortado, Héctor. Te escuché entrecortado. No sé cómo vos me estás escuchando a mí. Yo te escuché entrecortado. Yo te escucho bien, te quería preguntar, Carlitos, sobre tu opinión de lo que ha pasado hace pocas horas en la legislatura, la votación de los pliegos en función que si hay algo positivo en esto es que se discutió, se puso a consideración del legislador el pliego y bueno, tuvo sus resultados, ¿no? ¿Qué te parece esto? Sí, para nosotros, la verdad que hoy fue un sabor amargo, Héctor. Me fui muy mal de la legislatura. Me fui muy mal porque lo que pasó con el doctor Gonzalo Armas es para mí vergonzoso porque se le buscaron suciedades que no tiene y todo tiene que ver primero porque cumplió con su rol de defender a alguien que está siendo acusada sin mayores pruebas, en donde la justicia tampoco avanza, que es a la doctora Nadia Schuchman, por un lado. Se le quiso atribuir propiedades que tampoco tiene y eso por poner a gente más vinculada con el socialismo y el radicalismo o parte del radicalismo. La verdad, muy feo lo que pasó hoy con alguien que se ha jugado siempre por los derechos humanos, que además trabajó en la legislatura como asesor de nuestra querida compañera Alicia Gutiérrez. La verdad que fue muy feo lo que pasó hoy allí con Gonzalo Armas. Después lo que quedaba claro es que Toniolo, que había sido propuesto para fijar en Rafaela, no era serio. Ayer en la entrevista en donde yo estuve, yo estuve de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde porque fui a la Comisión de Asuntos Laborales, demostró un desconocimiento muy grande sobre la realidad de Rafaela, de San Cristóbal y de 9 de Julio, que es la jurisdicción enorme que tiene la fiscalía de allí, con asiento en Rafaela. Así que claramente iba a ser rechazado por todos los sectores y eso fue lo que ocurrió. Y después hubo una abstención que nosotros acompañamos de la diputada de Ponti sobre quien va a ser defensor en la zona de Reconquista, el doctor May, que se mostró muy sólido en la entrevista, yo hoy lo destacaba, pero que efectivamente en su momento terminó siendo alguien que llevó adelante una acción judicial contra gente muy desesperada socialmente en Reconquista, que estaban tomando un predio, inmediatamente los acusó de usurpadores sin tener ningún tipo de reparo sobre cuestiones sociales, con lo cual trabajó su cabeza con el sentido común de los sectores dominantes allí en el norte, que generalmente creen que son dueños de un pedazo de tierra, pero que eso le da derecho a ser dueño de las cabezas de todos. Así que eso fue lo que pasó hoy. En la asamblea hubo distintas discusiones. El senador Enrico volvió a insistir sobre la ley de narcomenudeo, nosotros dijimos lo nuestro y empezó después un debate muy importante que vuelve a mostrar para mí la necesidad de usar las asambleas legislativas para debatir en general temas de la política, porque es el órgano de mayor representación legislativa que tiene la provincia. Planteaste, tenés como una especie de mecánica heredada, imagino, impulsada por tu oficio permanente de periodista, de reportar casi en tiempo real lo que vas escuchando. A veces lo hacés en audiencias judiciales, a veces lo hacés en exposiciones públicas. Ayer o antes de ayer, cada tanto ponías... El martes, con lo de Balangiones y lo de Baclini. Ahí lanzaste datos tremendos, como por ejemplo la raquítica estructura de investigación del organismo de investigaciones que en Santa Fe es una lástima, es una pena, digamos, porque hay crimen organizado, está bastante organizado, tiene terminales en muchos sectores del poder, real, y claro, hay casi 200 empleados contra 2.000, creo que aclarabas que tiene la Policía de Investigaciones de Córdoba. Sí, eso es alegoso, esa diferencia marca la mora y yo creo que también la decisión política de la Corte Suprema, que es la que tiene que poner la plata para que funcione mejor el organismo de investigación y no termina poniéndose dinero, es una decisión de la Corte de la provincia de Santa Fe, de hacer entonces un organismo que hace lo que puede realmente y que eso también explica también el desarrollo para mí de las bandas narcopoliciales que tenemos como elemento que produce mucho dolor, especialmente en el Gran Santa Fe y en el Gran Rosario. Esa cifra es tremenda, pero la otra que es tremenda, Héctor, si te pones a pensar, 2 millones de expedientes ha tramitado el Ministerio Público de la Acusación desde el 2014 hasta ahora y solamente 300, 300 en 2 millones de expedientes por lavado de activos. Ahí se caen dos cosas, dos caretas. ¿Viste cuando se dice vamos a ir por la ruta del dinero? Mentira, mentira, no se va nunca por la ruta del dinero. Y claramente lo que se persigue es el delito de la gente pobre, de la gente desesperada. Por eso el 99,99% de las 12.500 personas que están con distintos tipos de prisión en la provincia de Santa Fe son de los sectores más empobrecidos. El 95% no tiene terminado ningún tipo de nivel educativo ni tampoco el completo. Así que queda claro que, como siempre, los presos son de la gente pobre. El 75% de los presos es por primera vez que cae preso, con lo cual no hay puerta giratoria. No hay puerta giratoria. No entran por una puerta y salen por el otro. Esa es una mentira que sirve simplemente para endurecer las penas con los sectores más castigados desde la política cobarde que se usa a favor de los sectores concentrados de la economía y no para distribuir la riqueza que produce el pueblo de Santa Fe. Carlitos, me queda una pregunta más y después con el compromiso de cuando estés en Santa Fe y puedas venirte al estudio a hablar más largo. Hay algo interesante, de lo cual te tiene como un protagonista, a mí me resulta muy interesante. Hay alianzas que va tejiendo el Frente Social y Popular con parte del kirchnerismo, con parte de Ciudad Futura, con fuerza común en Santa Fe. Digamos, espacios donde tributan peronistas, radicales, socialistas, gente de izquierda, que no entran dentro de los corsets de las estructuras tradicionales de los partidos políticos y que tienen gestión, que tienen mirada solidaria, que conocen el territorio. Yo creo, trato de salirme del deseo y ser objetivo, yo creo que van a tener un buen resultado electoral porque veo muchas personas que se están alejando de las estructuras partidarias más tradicionales en función de que, bueno, hasta ahora esto es lo que no han gobernado, han tenido estos resultados. Estas personas no son novatos, son militantes, tienen un recorrido dentro de la política y podríamos apostar a eso. ¿Cómo se está formando este esquema, este Frente Progresista, un nuevo Frente Progresista en la provincia? ¿Y qué expectativas le ves vos? El miércoles lo vamos a estar presentando allí en Santa Fe, para nosotros es muy importante presentarlo en Santa Fe, se llama Frente Amplio por la Soberanía y es un conjunto de ocho organizaciones políticas, esto es muy lindo porque salió en forma colectiva todas las decisiones que vamos sacando, y este Frente Amplio por la Soberanía tiene a la gente de base, Claudia Baragué es tal vez uno de sus principales referentes, junto a Eduardo de Polina, el querido Palo Oliver, que es nuestro referente de lo que se llama el alfonsinismo auténtico, estamos charlando mucho con Matilde Obrera, que viene del peronismo también, está Gabriela Sosa, que viene de Libres del Sur, está Mercedes Meyer, que fue diputada con nosotros del 2015 al 2019, está la gente de causa, así que tenemos ocho organizaciones, está Alicia Gutiérrez, está Verónica Benas, tenemos la verdad que muchísima gente muy valiosa, muy valiosa, que vamos a darle una muy buena oferta electoral a la gente para la legislatura, ahora en el 2023, para poner por lo menos cuatro legisladores y legisladoras, y en el 2027 hacer esto que vos decís, gobernar desde una selección santafesina de políticas y militantes, que realmente querramos la transformación en una sociedad que genera 50 mil millones de dólares y tiene 660 mil personas por debajo de la línea de la pobreza, eso no va más, no va más los acomodos, los privilegios, y vamos a gobernar la provincia en el 2027, para eso, ojalá que nos acompañen en esta elección, que en este caso va a ser legislativa en el año 2023. Un abrazo Carlito, gracias como siempre. Para mí un gustazo Héctor. Igualmente, un abrazo.